Ahí está grabando, ¿cierto? Sí. Si compartiste otra pantalla, parece. ¿Se ve bien? Sí. Ahí, ¿se ve bien? Sí. En el chat, por favor, míralo para ver si estoy. Sí, ya. ¿Más abajo? Todo se ve bien, ya, perfecto. Comencemos. Gracias, Jorge. Perdón. Bueno, esta es mi presentación. Esto es mi defensa del examen de grado para optar al grado de licenciado en Historia. Es una investigación titulada Correo y crecimiento orientado a la minería, memoria de estudiantes de la Universidad de Chile sobre la minería del salido del cobre, 1890-1936. Iniciando, tenemos la presentación del problema de estudio que es que, primero, se identifica un vacío a la historiografía que habla sobre los avances tecnológicos de este periodo. Se apunta a la falta de innovación como una de las causas de las sucesivas crisis y también se estudia los grandes avances tecnológicos consolidados en la minería. Y si bien se ha criticado la falta de innovación tecnológica, no se han investigado la creación de los conocimientos desde la Universidad de Chilenas. Esto deja un vacío en torno al estudio del conocimiento de estas actividades. Y el conocimiento que no se ha aplicado, pero que sí se ha generado, no se ha estudiado plenamente. También existe el problema de las fuentes sin explorar, que es que existe un gran repositorio de memoria y tesis en la universidad que no ha sido estudiado y que puede ayudar a rastrear estos indicios de pensamiento y también encontrar avances tecnológicos que no han sido aplicados. Entonces, el objeto de estudio de esta investigación van a ser una selección de memorias que tienen tres características principales. Primero, son elaboradas entre 1890 y 1936 por estudiantes de la Universidad de Chile. En segundo lugar, hablan de temas relacionados a salite, cobre o minería en general. Y son elaboradas por los estudiantes para obtener algún grado de licenciado o de profesor de Estado, que eso es un título que va a aparecer en la investigación. En tanto, las preguntas de investigación van a ser tres principales. Primero, ¿cuál es el pensamiento de los estudiantes sobre el presente y el futuro de esta actividad económica? ¿Qué rol cumplieron los estudiantes en el desarrollo tecnológico de la minería del salite y del cobre? Y si lograron ser aplicados estos conocimientos. En tanto, a los conceptos que utilizamos para esta investigación, el primero es el de innovación. La innovación en definida, entonces, es por Schumpeter como el elemento más importante del sistema capitalista y el motor del capitalismo al producir lo que él denomina la destrucción creativa. La innovación significa también un desplazamiento y, por tanto, una resistencia de otros elementos que entran en conflicto. Porque lo identifica muy bien cuando habla del conocimiento. Lo que es generalmente reconocido como innovación casi siempre resultará ser, si es examinado más de cerca, una adaptación de una técnica o idea previa a nuevos propósitos. En corto, la innovación es una forma de desplazamiento. Él ya identifica, entonces, que hay el conflicto entre estos dos elementos. El que se resiste a desaparecer y el que quiere incorporarse. En segundo lugar, está el concepto de conocimiento. Y es que se debe entender como información procesada, producto del proceso de cientificación. A contraste al concepto de información. Esto es comprendido desde el ámbito económico, como una forma de capital y como un commodity. El tercer concepto es el de excelencia científica, que va a funcionar como el elemento valvador de esta investigación. Se plantea que tenemos que entender el conocimiento según sus contextos de creación. Cueto, que es quien acuña el concepto, plantea que no toda la ciencia de los países atrasados es marginal al sermo mundial del conocimiento. Y que el trabajo científico tiene en esos países sus propias reglas, que deben ser entendidas no como síntomas de atraso modernidad, sino como parte de su propia cultura y de las interacciones como en la ciencia internacional. Entonces, es importante entender el tema de los contextos en tanto al conocimiento disponible, a las herramientas, a los presupuestos, y todo eso. Entonces, en este caso, al nivel de las calidades de las disciplinas de la Universidad de Chile, y el conocimiento disponible que ya mencioné. Y en cuarto lugar, la investigación y desarrollo experimental, el famoso I+.D. que es definido por el manual de Frascati como que son actividades que deben estar orientadas a alcanzar objetivos tanto específicos como generales. Debe estar enfocada hacia nuevos hallazgos basándose en conceptos originales o hipótesis. Su resultado final es en una medida encierto, está planificado y presupuestado, y está orientado a la producción de resultados que podrían ser transferidos libremente o bien comercializados en el mercado. Entonces, nosotros planteamos de que la producción de las memorias se va a enmarcar en procesos de investigación y desarrollo universitarios, que van a tener propósitos primariamente educativos, pero van a suponer una intencionalidad de exportar este conocimiento, dígase a las alitreras o a otras instituciones. Y por último, el concepto que va a permitir toda esta investigación es la teoría del actor-red, en la cual se plantea que los actores van a ser nodos, que a la vez van a contener los nodos, y van a interactuar con otros elementos en la red. Es importante esta teoría porque nos va a permitir pensar la investigación como constantes interacciones entre distintos elementos, por ejemplo, las memorias como tales, con los memoristas, con las instituciones educativas, con las alitreras, y con otros elementos que van a ir apareciendo en el camino. Y también es importante porque va a permitir la idea de traducción y negociación entre los elementos de la red. La hipótesis van a ser dos en específico. Primero, es que existe una visión pesimista de los estudiantes sobre la minería del salitre, reflejar la creación de memorias relacionadas al tema, mientras que va a aumentar el interés para estudiar temas relacionados al cobre durante el periodo. Aquí quiero no hacer una parte porque, en principio, esta investigación comprendía solamente temas de salitre y de minería, en general. Pero al revisar el corpus de memorias que fueron seleccionadas, empecé a notar que se repetía mucho el tema del cobre. Como constantemente investigaciones que empezaban a hacer, investigar temas como modos específicos sobre minería del cobre, más que minería en general. Entonces eso me hizo ruido y tuve que incorporarlo como un tema de investigación. Y efectivamente, es supuesto que el cobre va a empezar a aparecer más. Y en segundo lugar, vamos a ver que las memorias no son leídas por sus públicos objetivos, que son los dueños de las salitreras, encargados de procesos o agentes del Estado. Esto podría deberse a las barreras idiomáticas, geográficas, en el tanto de que la centralización de las memorias, por ejemplo, que estén todas en Santiago, pero sobre todo en el desconocimiento de los grupos interesados, posibles interesados, sobre la existencia de estas memorias. También cabe preguntarnos por qué elegir memorias. Bueno, primero que nada, las memorias son documentos breves que van a investigar una variedad de temas relacionados a las carreras desde las cuales se producen. Como se establece en el reglamento de la universidad, se les va a solicitar a todos los estudiantes elaborar memorias para optar a grados como los licenciados o profesores de Estado. Estos van a ser documentos que se marcan en la libertad de cátedra. En los estatutos de la Universidad de Chile, se menciona, por ejemplo, que la aprobación de la memoria de pruebas solamente significa que el trabajo está más o menos bien hecho, pero que no se aprueben todas las opiniones del autor. La misma inteligencia debe darse la aprobación de las memorias premiadas por las facultades. Este último capítulo lo dejé porque el tema del premio a las memorias va a ser importante en tanto la divulgación. Lo vamos a mencionar más tarde, pero es importante. Existe. Existe un espacio de divulgación. Y también está el tema del bachillerato. Es que todas las carreras, excepto las que ingresaban a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, durante esta época se les va a pedir que acrediten un grado de bachiller. Y el grado de bachiller tiene trabajos como idioma patrio, idioma latino, aritmética, álgebra y geometría elemental e historia sagrada. Por tanto, esto va a significar dos cosas. Primero, de que va a haber un grado estudiantil más grande, en el sentido de que no van a entrar directamente desde la educación secundaria, sino que van a pasar por un proceso más de especialización. Y segundo, van a entrar con un nivel de redacción bastante más amplio. Esto lo vamos a ver más en concreto con algunos ejemplos. Y, ah, importante también es que estos van a ser memorias. Es diferente el tema de las tesis, porque mientras se investigó este trabajo, los buscadores aparecían como tesis. Pero cuando se buscó en el texto físico, nunca se menciona la palabra tesis. Esto es una parte del léxico que se utiliza el día de hoy, pero en ese momento son solamente memorias. La metodología, entonces, va a consistir en dos procesos de revisión. En un primer proceso, se va a utilizar el fondo, el buscador que ya les mencioné, más la revisión del fondo al Museo de Química Farmacia, que tiene su propia biblioteca y no está digitalizada en el momento. Están en un proceso de digitalización. Y eso va a generar una selección de memorias para la revisión física y fichaje. Los criterios de inclusión, solo en su primer momento, fueron los encadenamientos productivos y también el carbón. Menciono esto porque, personalmente, esto fue un proceso bastante exhaustivo. Se tuvo que revisar uno a uno los títulos de un universo de 3.500 memorias para generar un cuerpus de 54 memorias que pasaron a una revisión en físico. Ir a pedir el texto, revisarlo, generar una ficha. Y estos son los resultados de la primera revisión. Vamos a tener una distribución de memorias que nos va a indicar que, en el primer momento, se va a concentrarse a los años de la crisis en contraste a los años de la bonanza económica. Es decir, que se va a producir más conocimiento relacionado a estos temas durante los años que empieza a peligrar la actividad. Más que durante los años donde está funcionando. En el segundo gráfico vamos a encontrar la distribución de memorias por disciplina estudiada, que nos va a dar que Derecho tiene la mayoría de memorias, seguidas por Química, muy cercano a Ingeniería, y finalmente cuatro memorias del Instituto Pedagógico. La segunda revisión compone el proceso de lectura, fichaje y síntesis de las memorias. Como resultado de este proceso, 31 de las memorias van a componer la investigación y van a presentar una distribución por fecha como la que vamos a observar en este gráfico. Vamos a notar que se mantiene en general. Se mantiene bastante homogéneo, pero las estadísticas, la cantidad de memorias que se generaron, nos dan para establecer como tendencias muy marcadas. Esto es parte de mis conclusiones, de hecho. Son 31 memorias, entonces, que van a tener en las categorías de fichaje como el título de la memoria, autor, año de publicación, área de estudio, repositorio de origen, hipótesis o problemática, metodología utilizada, las conclusiones, las motivaciones para la elaboración de las memorias, que lo van a decir en muchos casos los memoristas, las observaciones y el anexo. El anexo en particular contuvo todo tipo de observaciones personales, como por ejemplo, daños por abandono, que para mí significaron que estas memorias simplemente no habían sido investigadas. Timbres, que en muchos casos indicaban procedencias de las memorias. Se encontró, por ejemplo, de que en algún momento las memorias no estuvieron en la universidad, estuvieron en otros repositorios, ya, repositorios privados. Entonces, de 54 memorias pasamos a 31 solamente. Y tenemos que las memorias de ingeniería se redujeron a muy bajas, a 3, ¿ya? Las de químicas también se redujeron un poco, y de hecho, si bien cortaron un número importante, también no dejaron de tener un cuerpo muy grande. Esto se debe a que en derecho al menos se cortaron muchas memorias que hablaban de derecho obrero, que fueron parte del criterio de selección. De derecho obrero en minero, en particular. El gráfico 4, la producción de memoria es por área. En este caso, el salitre va a indicar que hay una producción constante durante todos estos años, teniendo una producción de una memoria aproximadamente cada 5 años. Y al final se produce otra que dista, pero se mantiene en general. En tanto a la producción de memoria es por área, en el caso del cobre, se tiende a aumentar en tanto que comienzan los dos años de la crisis del salitre. Y como ya les dije, se mantienen en general las temas mixtos durante todo el periodo. En tanto al Instituto Pedagógico, que fue una de las áreas que es más importantes para esta investigación, tenemos dos disciplinas principales, historia e inglés. Las memorias de historia van a ser dos, del año 1935 y de 1936, y ambas van a tratar el proceso salitrero desde una perspectiva económica. En ellas hay dos peculiaridades. Primero, es que existe una forma de hacer historia con metodologías muy cercanas a las disciplinas de nuestros días, con el uso de diversas fuentes y el procesamiento de datos e indicadores económicos. Los autores van a manifestar una falta de exploración en las disciplinas por parte de la historiografía de ese momento. Y en segundo lugar, al analizar el periodo salitrero, los autores van a apuntar a mismas conclusiones que la historiografía actual sobre el periodo habla de las causas de las crisis, apuntando a que, entre otras cosas, una falta de inversión de capital llevo al final de la explotación del salitrero. Esta similitud entre los memoristas y los historiadores contemporáneos permite establecer un razonamiento de alto nivel y el conocimiento de la memoria aboya esos resultados. Esto, por ejemplo, es un fragmento de la memoria de Salazar del año 35. ¿De Gabriel Salazar? No, no, no de Gabriel Salazar. No recuerdo exactamente el primer nombre. No de Gabriel Salazar. También me ilusioné el fragmento. No, pero el año 9. Sí. Pero su crítica, en este caso, bien contundente. El estudio de los problemas económicos en Chile es un campo que ejerce una profunda atracción sobre el que desea llegar a una comprensión clara de la realidad nacional nuestra. Pero así como es de interesante, es también muy difícil la realización para este deseo, para el principiante. La investigación de la economía chilena es una actividad que tiene un mucho camino por recorrer. Los que recién llegamos a esta materia nos encontramos ante escollos que muchas veces se presentan como insalvables. Carecemos de bases metodológicas. Por desgracia, los asuntos económicos han sido en gran parte olvidados en nuestra enseñanza. Tenemos avances generales, nociones de economía, pero nos falta el conocimiento del material al que a Chile se refiere y desconocemos su manejo. La interpretación de muchos datos y documentos económicos escapa a nuestra comprensión. Personalmente, esta memoria me parece muy importante porque no presenta un análisis exhaustivo del periodo. Pero, y se excusa al final diciendo disculpen, esto es todo lo que pude hacer con los datos que había. Hizo 60 páginas de un análisis económico con una cantidad exhaustiva de datos. Lo revisó muy bien. Entonces, realmente es de excelencia el concepto que he mencionado. En las dos memorias de inglés vamos a encontrar también que las barreras disciplinares para la época no se han consolidado del todo, puesto que los autores hablan de historia y de capacitación de mano de obra con la autoridad que un historiador o un género pudiera arribuirse. Esta, por ejemplo, es parte de la memoria de González, un profesor de inglés, que habla de la producción del aperfeccionamiento de profesionales de la minería del cobre en minerales tenientes. Las nuevas explotaciones requieren no solo el uso de una técnica hasta ayer desconocida para nosotros, sino también ingentes desembolsos y muchos años de paciente espera antes de obtener el menor resultado. Entonces, y esta es la foto que se encontró en esta memoria, que es la ciudad minera de Sewell. Y este es el tipo de prosa que es muy poética y a eso me refería con que hay un nivel de redacción bien alto que es de historia. Hoy, las inmensas pampas saliteras son como un enorme campo de batalla, donde su vida ha luchado con feroz encarnizamiento y donde la tierra entera ha saltado en pedazos, herida en el corazón, destrozada su corteza salitrosa y sin esperanza de reponer sus miembros maltechos. Muy poético. Y lo que caracteriza toda esta memoria del Instituto Pedagógico es que son conscientes sobre el estado de la industria minera durante este periodo. Lo demuestran con su investigación. En tanto de ingeniería, vamos a encontrar una gran falta de fuentes después de la segunda revisión, considerando la expectativa generada por la primera revisión. Hay varios factores que pueden explicar esto. En primer lugar, la percepción negativa de las ingenierías durante el periodo estudiado. Solamente ingeniería lograba llamar gente desacreditada en la ingeniería en minas y otras variantes. Durante este periodo, por ejemplo, desaparece la Cátedra del Sanitre en la Universidad de Chile. Otro posible factor en la disciplina pues no se ha establecido suficiente especialización como lo vimos con la memoria de inglés dentro de los temas que se pretenden estudiar o en esquema docente y académico. Y se debe considerar también la posibilidad de que algunas de estas memorias hayan desaparecido en tanto son destruidas o simplemente no se encuentran disponibles. Que fue algo que me pasó en algún momento que iba a buscar una memoria y no se encontraba en la biblioteca. Ya como no estaba. No es que no lo hubieran pedido. No estaba. Finalmente, y siendo ingeniería una disciplina fundamentalmente práctica, se puede atribuir esta falta de memoria a una falta de incentivos ya sean monetarios o académicos. En tanto, la vinculación entre el empresariado y la universidad también se encuentra en un estado muy primitivo. Por lo que el empresariado no va a requerir de los profesionales que la universidad provee y de la universidad no va a tener interés en difunir los trabajos que los estudiantes de esta facultad generan. A esto me refería con lo que decía al principio. La universidad tiene su espacio de divulgación durante esta época que son los anales de la Universidad de Chile. La universidad va a premiar cada año una memoria y la va a publicar en los anales. Durante todo el periodo estudiado la mayoría de memorias que fueron publicadas correspondían a memorias de derecho y me parece que había una memoria de ingeniería que no trataba de este tema. En tanto a química esto personalmente fue una sorpresa. Hay una variedad de trabajos que abordan dos temáticas en principal. La experimentación por medio del ensayo y el método científico y la traducción de textos con fines divulgativos. La experimentación en estas memorias va a ser de excelencia en tanto que cada paso se ha realizado en cada una de estas memorias ha quedado detallado. Dosajes, muestras e incluso los lugares donde compraron los reactivos van a ser anotados. Van a cumplir con el propósito de los experimentos es decir de poder ser replicados. Esto más el nivel de escritura que ya mencionamos va a ser que vaya a ser de muy fácil comprensión en todo el texto y van a utilizar conceptos especializados con una prosa muy clara en conjunto. Los trabajos que involucran la traducción también van a tener esa misma característica. Van a ser muy claros en decir cómo se debe hacer cada cosa. Se van a mezclar conocimientos previos como los idiomas porque se van a... Por ejemplo uno de los textos que se va a traducir es de un francés y que no son necesariamente adquiridos durante el paso por la universidad. El resultado entonces es un texto que va a permitir la comprensión sencilla del contenido original de los manuales y a veces reproduciendo los ensayos que se indican en los manuales. No es puramente traducción. Y esto va a abrir nuevos públicos posibles a las memorias porque ahora son también los estudiantes y académicos posibles lectores de estas memorias y a textos que antes eran inalcanzables por la barrera idiomática y va también a habilitar una circulación del conocimiento dentro de la misma escuela. Y uno de los elementos que fue una sorpresa también es la aparición constante del profesor Francisco Servat que es profesor de química orgánica y inorgánica durante este periodo. Es muy común su aparición haciendo ensayos prestando laboratorios prestando insumos y según describe uno de sus compañeros en una memoria memoria obituario en algún momento incluso llegó a hacerle las memorias a algunas compañeras. Esto involucra también relaciones de poder que para este estudio no pudieron ser plenamente estudiadas enfoques de género por ejemplo no pudieron ser incorporadas para este estudio. En tanto derecho vamos a encontrar memorias que principalmente van a funcionar como insumos para la elaboración de legislaciones. Van a usualmente proveer datos y van a aterrizar temas que son bastante contundentes a instructivos sencillos a revisar problemas más en situ. Van a tocar temas innovadores de vanguardia con problemáticas sociales relacionadas a la minería así como aristas no exploradas por la legislación existente. Y por otra parte a pesar de que sea un poco constitutivo no poseen estructuras tan rígidas como por ejemplo las poseen en química ¿ya? Sino que se van a dar la libertad de hablar sobre temas más libremente teniendo muchas marcas de cómo piensa el autor. O sea, de aquí se pudo desprender mucho el pensamiento de los autores. Ya por eso planteo que hay un carácter militante en los documentos. Y al investigar a los autores encontramos que muchos de ellos continúan sus carreras en las áreas sobre las cuales escribieron. Como en este caso de Alfredo Ávalos que es la memoria que se fotografió aquí. Entonces, las conclusiones es que primero se alcanza la excelencia científica en tanto se hace el uso de los recursos disponibles, se mantiene una metodología comprensible y reproducible, son capaces de innovar en los campos que tratan, hacen uso de un lenguaje simple y concreto y demuestran un alto nivel de conocimiento para sus disciplinas. Incluso cuando traspasan las fronteras disciplinas son muy ordenados. Las memorias van a funcionar aunque valga la redundancia como un reflejo del presente del cual escriben los memoristas. Hemos dicho al inicio que existe una permeabilidad a las condiciones para las memorias de salito y cobre hacia el final del periodo. Y estos datos tienen que ser contrapuestos al contenido de las memorias con el cual podemos determinar que cada memoria muestra un grado importante de conocimiento sobre las condiciones de la economía del país y que no existe una desconexión entre los estudiantes y el estado de la economía. o el funcionamiento de la industria. Y aunque hemos observado que algunos memoristas logran hacer carreras dentro de las áreas que estudian también vamos a tener algunos casos como por ejemplo el de Lorenzo Sassi que no lo incluí dentro del trabajo porque su tema escapaba de los alcances pero es sorprendente. Él trabaja en la maternidad obrera durante este periodo por eso entró dentro de la primera selección pero luego cuando fue investigado resulta que este texto va a ser utilizado en la elaboración de la legislación sobre la maternidad obrera mientras él estaba trabajando como profesor en en el sur ya él dejó la la carrera legal durante este periodo y eso nos habla también de una circulación que no siempre depende del del autor En una línea similar al tema de la interacción entre personas tenemos que pensar el caso del profesor Servat y la escuela química farmacia ya que esto demuestra una complejidad en las relaciones y que con el aparataje teórico que incluimos en esta investigación no se puede simplemente estudiar y también es importante pensar la vinculación entre la universidad y el empresariado la universidad se encuentra en su rol docente produciendo profesionales para la industria pero en qué medida realmente fueron los profesionales necesarios y realmente era la universidad consciente de las necesidades del país en ese sentido y también que esto refleja creo yo en los comienzos de la formación de profesionales que impulsan el desarrollo tecnológico durante los gobiernos radicales y la la industrialización de sustitución de importaciones y también creo que es importante hablar de las limitaciones de esta investigación bueno esta es una investigación de pregrado así que tuvo poco tiempo y hay tres limitaciones principales primero en términos cuantitativos es que no hay suficientes memorias para establecer tendencias muy marcadas 33 memorias si bien dio para un estudio mixto entre cualitativo cuantitativo las tendencias simplemente dejan que desear como ya lo mencioné también está el tema de género y la ciencia y es que solamente de la selección de 33 solamente seis memorias fueron escritas por mujeres esto puede abrirse para un estudio de dinámicas de poder y también lo explicamos creo con el tema de que este es el momento donde las mujeres empiezan a entrar al sistema universitario y también empiezan a ingresar al sistema académico así que esto es un hallazgo y el tema también es de seguir los avances en un inicio de esta investigación buscó seguir todos los avances que fueron escritos ver hasta dónde llegaban si se incorporaron los procesos a las mineras pero eso simplemente era demasiado demasiado trabajo es muy difícil en historia por ejemplo había muchos campos donde podían haberse utilizado entonces llegar a ellos sin una ruta muy clara sin una metodología muy definida que al menos encontrar un trabajo como este fue muy artesanal de mi parte como no había directrices claras de cómo leer todos estos documentos llegar a seguirle las vistas fue aún más difícil y por eso se tuvo que cortar lo que se optó por en cambio fue en revisar las biografías de los autores y ver si es que lograban hacerse comillas un nombre dentro del diccionario biográfico de Chile y eso es todo ok gracias Benjamín espero que se guste bien si quieres saca la presentación para comencemos la discusión yo quiero partir antes de bueno de dar la palabra por algunas definiciones previas para cuidar un poco alto para que no se escuchen porque hay que definir algunas cosas o sea que por qué se hacen estas memorias qué objetivo tienen digamos yo lo sé pero me gustaría que tú lo contaras por qué tienen que hacerse porque es algo necesario o sea imprescindible o digamos estatuido de alguna forma que tienen para poder terminar una carrera profesional y es una pregunta lo segundo es cuál es la diferencia que tú encuentras entre memoria y tesis porque tú mencionaste que no es lo mismo sabemos pero que tú podrías definirlo y lo último no es cierto cuál fue tu criterio para seleccionar de ese cuerpo un número no sé si ando desconcentrado no lo entendí bien o no lo explicaste pero cuál es tu criterio digamos para poder decir que llegaste a un número determinado por qué quedan otros fuera entonces lo primero sería como primero definir exactamente cómo tú tú puedes decir estas eran las memorias esta función tenían qué diferencias tienen con una tesis no es cierto y después por qué tú seleccionaste alguna y dejaste otra forma bueno la primera pregunta era obligatoria era derechamente estaban grabados los estatutos de la universidad de que se tenía que cada estudiante para obtener el título un título profesional sí un título profesional en este caso el de licenciado o el de profesor de estado tenía que presentar una memoria una memoria final ya eso era obligatorio por la por la universidad pero licenciado o por ejemplo químico farmacéutico porque son dos cosas distintas porque una es la licenciatura y otra es el título profesional por ejemplo uno puede ser uno por ejemplo profesor no 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 es tan nuevo ¿por qué? ¿o sí? porque uno puede ser profesor de historia y geografía pero no había licenciatura en ese sentido es nuevo claro entonces yo me imagino cuando uno es profesor de historia y geografía cuando uno es químico farmacéutico o química farmacéutica profesora ahí necesita una memoria pero cuando uno es licenciado en historia ahí puede que sea distinto no necesita una licenciatura o sea una tesis no sé si tú ves esa diferencia claro no ahí el creo que no lo tengo aquí pero no las memorias incluían memoria para optar al grado D ya siempre lo mencionaban y si no me equivoco obtenía el grado para química no me recuerdo exactamente el grado tenía que buscarlo tú no imaginabas para definirlo sí el grado es muy definido de estos para esta memoria fue producida para este grado ya en ese sentido y si no me equivoco porque eso le marca la naturaleza porque si una memoria es en términos de un título profesional está muy relacionado con una práctica profesional o sea de hecho las memorias se pueden hacer como una práctica en algún lugar donde uno toma los datos y termina como saldría digamos de alguna forma pero una tesis es algo diferente o está mezclado ahí en esta época no en este caso son muchos no son como que si mal no entiendo no son diarios de trabajo ya son hoy día por ejemplo para química son más similares a hoy vamos a comprobar si este mecanismo que fue descrito en este libro que está en francés funciona o no o para la raridad chilena entonces vamos a tomar por ejemplo dicen ya compremos 10 kilos de salitre por ejemplo y vamos a ver su pureza y plantean métodos que cuando fueran escritos funcionaban pero con los implementos chilenos no siempre funcionaban tal cual y eso lo notaban y proponían como bien tal vez este método no funcionó pero podrían probar este porque tal vez funcione con los con los elementos obtenidos entonces creo más que son son prácticas teórico prácticas ya en el sentido de que no son diarios de de hacer la práctica como se se hace hoy día ¿y tu criterio para para dejar fuera algunos? bueno mi criterio fue para en un inicio fue si decías arite o cobre o algo que asimilase a los procesos ya conocidos ok sí perfecto bueno empezamos por acá tal vez por zoom tienes que entrar en el zoom en la ventana sí y empezamos por acá de una vuelta por acá en la sala y después Jorge ya tiene una pregunta ¿no? Jorge Mujica hola ¿me escuchan? súper bien hola a todos y a todas bueno primero felicitaciones Benja por el trabajo está súper bueno súper interesante me parece que o sea bueno pienso ojalá haber tenido tu claridad cuando yo era estudiante de pregrado porque me parece un trabajo que está súper completo y que además tiene muchas proyecciones es decir tiene un potencial de proyectarse hacia otras cosas más acabadas más desarrolladas a futuro que me parece envidiable así que felicitaciones por eso yo tenía dos preguntas la primera tiene que ver con porque tú enmarcaste tu proyecto me perdí una parte del principio la introducción pero memoria sobre el salitre pero me parece que tu trabajo también aporta mucho a la historia de la relación entre universidad y prácticas científicas durante ese periodo en el fondo cómo se investigaba cómo se producía conocimiento porque las memorias independientes de este carácter diferencial que puede tener con las tesis son formas también de producción de conocimiento entonces no sé si tú pudiste quizás identificar qué tipo de prácticas predominaban dentro de la producción de estos trabajos que además deben haber sido muy particulares de cada disciplina y lo otro es particularmente con las memorias de historia si pudiste identificar si estos autores que eran dos si mal no recuerdo ¿cierto? Salazar y Weisblut eran los de las memorias de historia mencionaste que en el fondo el trabajo tiene un parecido a cómo se practica la historia hoy en día mi pregunta es si tú pudiste identificar en esas memorias si estos autores leían a otros historiadores estoy pensando por ejemplo en los historiadores de los anales que son contemporáneos a la época de esas memorias y rastrear en el fondo posibles conexiones con otros desarrollos historiográficos fuera de Chile o si en este caso se trata de un desarrollo local o sea si puedes en el fondo si encontraste alguna relación entre intelectuales de otras partes del mundo y estos historiadores chilenos en el momento de producción de estos trabajos esas son las dos preguntas que te quería plantearte de nuevo te felicito por el trabajo está súper interesante muchas gracias en tanto a las prácticas si mal no entendí la pregunta se refiere a cómo se elaboraban en la práctica ¿cierto? como prácticas de producción no conocida claro claro por ejemplo no sé me imagino en el caso quizás de las tesis de química habrán tenido acceso al laboratorio o habrán habido por ejemplo casos en otras memorias que hayan habido salidas a terreno ese tipo como de prácticas científicas estoy pensando no sé si eso se podía rastrear en esta memoria sí de hecho se puede intuir fue un trabajo mucho de intuición de cómo se elaboró cada tema por ejemplo en inglés creo que fue el más libre en el sentido de que se le daba mucha libertad temática a escribir de cualquier tema entonces por ejemplo el profesor que habla del mineral teniente va derechamente está como una semana se queda ahí escribe todo es un diario de campo esa es la palabra es un diario de campo fotografía el lugar escribe habla con personas y desde ahí saca su reflexión la otra profesora que escribe de historia en inglés ella también se dedica a revisar la misma práctica de historia de revisar documentos y elaborar un pensamiento en torno a eso en derecho son también son casi diarios de campo yo hablé con esta persona y esta persona me dijo que esta es la situación en la mina de Lota por ejemplo en historia es más similar a las prácticas de hoy en día de revisar documentos y empezar a observar y en química está la traducción directa y la experimentación que también es colaboratorio si es siempre de decir yo fui a esta ferretería por decir compré esta cantidad de reactivo de este tipo el reactivo indica estas medidas y desde ahí empiezan a trabajar ya es más en detalle y en laboratorio no se sientan ni bien la pregunta ¿y la relación con los otros? con los de la escuela no a nadie o algo así claro es eso se cita a autores extranjeros me parece que solamente la de Salazar se logra citar autores extranjeros como digo es un documento bien amplio en este momento no recuerdo todo el documento recuerdo más las conclusiones y los las tablas las tablas gigantes que habían porque había mucha tabla pero si mostraba como mostraban autores nuevos algunos pero si mal no recuerdo sí es de anales pero ya habría que racharlo es interesante esa pregunta del Jorge porque puede significar que quizás había un desarrollo más local pero quizás estaba paralelo a lo que está pasando en otras partes y después uno lo ve como una influencia ¿no es cierto? posterior porque la influencia de los anales llega yo creo que llega a los 60 70 si llega muy tardío y hasta los hasta los 90 que yo estudié en la universidad todavía se veía como la tendencia predominante en las escuelas de los anales eso eso es lo que pensaba yo cuando escuchaba esa parte porque uno tiende a pensar que hay una especie como de recepción súper pasiva del conocimiento de estos movimientos globales intelectuales o científicos globales que no son apropiados o transformados o incluso se piensa que no pueden ser pensados antes acá también o en paralelo entonces sería interesante tener quizás evidencia de otra de otra historia en ese sentido de otro movimiento de desarrollo intelectual local etcétera como decías tú Carlos pero eso gracias Benjamín por las respuestas claro mi percepción en general de estas memorias es más de un improvisar me falta esto bien improvisemos con este otro elemento y lo incorporamos sobre todo las memorias de historia económica fueron muchas de improvisación en ese sentido tal vez no tengo este indicador bueno lo sacamos con esto dentro de indicador es un en general todas las memorias de desde química hasta historia son muy similares de improvisar lo que falta es bien chileno eso es como un deporte nacional de improvisación de improvisación bueno yo tengo comentario y preguntas me resuena mucho el concepto de memoria que algo científico se reproduzca como memoria porque hoy en día es como complejo ver la memoria relacionada a lo científico eso también es como te demuestra el cambio conceptual tecnológico de cómo entender un poco los procesos tecnológicos científicos y las nuevas claves tecnológicas que aparecen hoy en día es complejo entender memoria con algo científico más inteligencia artificial con el desarrollo tecnológico científico pero ese alcance me parece interesante como la memoria puede ser que algo que quizás tiene otro que transmuta lo escrito o que es mucho más de recuerdos de sensaciones pasa a ser a escrito interesante ese concepto y algo científico lo segundo es que mencionaste el tema de género yo creo que no necesariamente está relacionado con lo femenino con la ausencia con la despresencia de los femeninos nosotros también estás trabajando un espacio donde hay varones por ejemplo hay relaciones de poder hay relaciones clase intraclase de edad entonces también creo que es un aspecto también a futuro lo puedes considerar las relaciones también masculinas de ciencia también generan códigos distintos y formas de aproximación de conocimiento autoridad credibilidad y bueno la pregunta es ¿cuál es la relación que tú vinculaste con respecto al tema del salite y el cobre en las tesis de química y farmacia que estaban buscando a partir de la investigación entiendo que el salite estaban buscando después los temas de iodina o no como temas para también el uso de la agricultura el uso de nutrición pero que estaban buscando el cobre por ejemplo para esos usos químicos farmacéuticos claro en el caso de química es súper específico son súper sumamente específicos son como mejorar por ejemplo la medición de salitre con cierto método en este proceso creo que tengo algún ejemplo aquí claro por ejemplo este es estudio sobre un procedimiento de determinación rápida del nitrato de sodio en los caliches esta memoria la recuerdo es como mejorar un proceso muy específico pero es una parte mínima del proceso es como si utilizamos por ejemplo el reactivo de marca A en vez del reactivo de marca B podemos obtener un proceso más preciso es así de específico y eso también influyó en el tema de cómo rastrear cómo rastrear es algo tan ínfimo si los animales que existen no llegan a hablar de este tipo de procesos te hablan del proceso en general te dicen no mira le echamos este reactivo y obtenemos esto en general pero si hablan de algo tan específico no no llegan a aparecer y en general son ese tipo esa es la tendencia en la memoria de química son cosas muy específicas son procesos que al menos para mí logré entenderlos sin tener un estudio grande de química logré entender lo que hacían pero no logré entender muy bien el impacto en general y eso que no hay entendido el impacto en general es porque también para la época no se entendía también el impacto en general como que también digamos tú estás trabajando sobre el conocimiento pero también hay otra contraparte que es un poco la ignorancia los puntos ciegos como también eso lo viste en la tesis claro es como una mi percepción fue de que esto es demasiado específico para yo entenderlo como un público general como si yo que no tengo una formación logro no logro ver que que esto tenga una aplicación específica en algo si alguien más no viene me lo dice probablemente el resto de la sociedad no lo va a entender tampoco entonces lo van a considerar como ah no esto probablemente los científicos lo entiendan yo no pero quizás no tiene ese sentido quizás perdón quizás tiene el sentido de un un una práctica un trabajo un análisis que va a servir a algo productivo o sea yo creo que no es que olvidarse esa dimensión de que las memorias que hoy día tienen una predicción profesional claro se me va en ingeniería por supuesto pero esto para mí yo lo escucho y es eso es un test para saber cuánto de un cierto mineral tiene un pedazo roca más aplicado no puede ser entonces claro después le permite tener un trabajo a esa persona una vez que termina su memoria en una empresa determinada haciendo esa misma función solucionando un problema y lo que tú dices de improvisar es justamente cómo funciona el conocimiento improvisar y eso por definición es así probablemente esto era un interés para o sea no para el público general pero para la gente que trabajaba en la minería el mineral que esa persona quería detectar ahí tiene que haber tenido un valor un valor ya sea por o sea indicaba algo respecto al valor minero del pedazo de roca exacto es como algo que sumamente específico y que tiene sentido en en su área en la industria sí en la industria sí yo te quería hacer un el gala muy fuerte con volvulo para que se escuche ahora termina con no entonces no yo tengo unas preguntas porque a mí me apasionan todas las memorias estoy convencida de que haya ahí lo que tú dijiste todo un mundo se ha explorado y pasa lo mismo hoy así igual 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 y pienso que que ahora que están las pesis abiertas entonces mi pregunta es cuando tú las 3500 pesis tuviste que examinar yo he hecho esos trabajos así con 1200 lo hiciste a mano o lo hiciste con ya lo hiciste a mano entonces como lo hiciste tú leyendo los 3500 títulos qué impresión te quedó porque eso es lo que nos pasa a los seres humanos que no le pasa o sea igual le pasa a la ella pero nos pasa a el chinto qué qué impresión te quedó de qué es eso porque esas 3500 eran el universo general son todas las tesis que se hicieron en la universidad de Chile sintiendo entre 1890 1936 todas las tesis de todas las carreras que tenían este requisito de titulación de las memorias que habrá que entonces me gustaría conocer por pura curiosidad tu impresión respecto de eso qué es eso qué hay ahí ya espérate y tengo una segunda pregunta eso es una y la otra es que sabemos desde que lo pusiste en los objetivos yo pensé vamos a escuchar cómo lo solucionó encima de una tesis de pregrado y obvio que la conclusión no desmerece nada tu tesis era no se puede que es una interesante conclusión porque porque las maneras eran por estas por ejemplo encuentro que ya que hayas logrado hacer trayectorias de vida con usuarios y eso ya es fantástico entonces quisiera escuchar qué se te ocurrió qué podría hacerse que obviamente lo viste como excesivo para tu tesis esas dos preguntas bueno la impresión general maldije un par de veces al buscador de la universidad porque no tenía ningún indicador de 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 qué se trata cada texto es como bien hablaban por ejemplo de un proyecto de caminos y ese era el título pero como y bien y el proyecto de qué era no sé no te dice nada entonces entra en un yo lo clasificaba en una especie de tacho de tal vez y ahí luego tenía que ir a revisarlo descartar etcétera impresiones generales es de que la conservación de la memoria de odontología son muchas tuve que en algún momento cortar la memoria de odontología la revisé hasta la mitad de medicina también se conservó mucho 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 en ingeniería son mayormente proyectos que están mezclados entre proyectos estudiantiles y proyectos docentes y que también en la materialidad son muchos planos que yo definitivamente los vi y no pude entender porque yo no soy matemático no soy ingeniero la memoria de filosofía que se encontraban en la biblioteca de filosofía también esto es importante también me dieron las pautas del tema del cambio del instituto pedagógico como qué pasó aquí tal vez si es que por ejemplo se encontraron en la biblioteca de la UNS o no por un tema de logística no pude revisar ese repositorio entonces cuando el instituto pedagógico se separa de la universidad de Chile se crea la universidad metropolitana en los 80 la dictadura entonces me da la intriga de por qué hay tantas memorias de odontología y de medicina y no hay de filosofía siendo que esta es la facultad más activa de la universidad entonces eso me como mi impresión general es de que hay un problema de archivo y en química bueno mencioné al museo de química farmáctica que tienen mucho de improvisación ellos hacen lo que pueden con lo que tienen pero tienen que tener la memoria en un sótano en el cual he estado entonces el trabajo de conservación que se está haciendo ahora y el trabajo de digitalización me dice de que en realidad se están yendo por algún camino cuando revisé la memoria ellos tenían un Excel y destacaban por ejemplo los títulos de mujeres y de mujeres importantes los tenían como aparte entonces mi impresión general es de que el trabajo en general de la universidad de Chile en términos de archivo no es muy bueno pero el trabajo del museo es excelente con lo que hay eso en general de química y eso te entiendo bien lo que tú quieres decir es que los 3500 no son el universo o que de esos 3500 después están perdidos no de los 3500 pueden haber algunos perdidos me pasó que yo iba a revisar y preguntaba hola me pueden pasar este archivo no está no está pero aparece el sistema pero no está no existe no lo han pedido y no lo han pedido en años no aparece ningún registro y tampoco actualizan el sistema que no está físicamente exactamente pero si hay que sumarles lo que estarían en filosofía de la facultad de filosofía que quedaron en el instituto pedagógico lo pasaron para acá cuando se crea se separa de la universidad pero los títulos no están perdidos lo que están perdidos son las tesis no son 4000 tesis son 3500 o 3500 o sea tu tema es con el archivo no de los títulos yo solo quiero saber si fueron 3500 tesis no yo no leí 3500 no no porque me estoy preguntando si tú las leíste es decir no hay más títulos perdidos si el universo son 3500 o tú crees que faltan muchas más por sumar en físico pero hubo más gente que hizo memorias yo creo que sí yo creo que sí en filosofía y tal vez algunas memorias que me pasó que en química farmacia habían años que no estaban pero pero no son demasiadas ambas según mi estimación pero sabes perdón ese dato se puede contrastar con los datos de los ingresados con los números de los ingresados y después lo comparo con la cantidad de tesis y memoria y ahí se puede calcular la diferencia que puede haber entre una y otra de qué se te ocurrió de qué se podría acercar bueno para un estudio de esta de esta magnitud si me hubieran dicho tienes que seguir obligatoriamente la pista alguien es a alguien a una sola persona es buscar una memoria analizarla en extensión que sí se hizo y luego empezar a buscar más allá de lo que de lo que hice que fue buscar el diccionario biográfico había las personas importantes aparecían ahí aparecían también las relaciones con otras personas pero las personas que escribieron y no aparecieron más en en ese diccionario ya van más por empezar a leer periódicos de la de la época creo yo también los boletines de las disciplinas por ejemplo creo que el colegio de ingenieros tiene un boletín durante esa época para historia simplemente no se me ocurre es como dije muy amplio el catálogo de lugares donde pueden ser utilizados desde los debates en el congreso hasta los textos escolares entonces ahí ya sería como revisar cada lugar que se me ocurra pero con las disciplinas más técnicas es más sencillo porque hay lugares más específicos donde pueden llegar en algún momento traté de revisar los avances en las salitreras con los manuales de Semper y Mitzchers pero y me parece que había y revisé otro manual cuyo nombre no recuerdo en este momento pero como dije eran muy superficiales eran si bien eran muy completos y sirven para hacerse una idea de cómo se extrae el cariche no llegan al punto donde puedo encontrar los avances tan específicos que detallan en las memorias así que pero yo iría por buscar a la persona no al no al no al avance y después revisar si algo existe sobre el avance sí pues pero interesante como dices tú Cecilia es como son trayectorias profesionales porque tú puedes ver en derecho por ejemplo asociado al tema salito cómo termina siendo una legislación si ese personaje aparece como patrocinante o conocido o en la trayectoria asociada a un un químico farmacéutico tal vez una especie microhistoria o o seguir la trayectoria sí puede ser bonito eso el ingeniero tú ahí tenemos nosotros un proyecto con la Cecilia pero no sé si vamos a hacer alguna vez pero sí lo vamos a hacer pero con esa trayectoria que es como una microhistoria no sé una historia del personaje dos personajes que podrían ayudar a interpretar eso me parece que Ávalos que es uno de los personajes que mencioné él termina trabajando en una institución del estado que se dedica a revisar si no me equivoco las finanzas del salir no recuerdo exactamente el nombre o era una oficina muy pequeña y hace su carrera ahí creo que luego termina trabajando en un banco y muere y la otra persona importante era lo olvidé perdón ah sí es uno de los estudiantes de química que luego aparece haciendo una de las cátedras como un profesor pero no recuerdo si llega a ser un profesor importante o solamente un reemplazo pero esas son como las formas en las cuales se me ocurre seguirle la pista tal vez luego hace como entrevistas con con quienes fueron sus discípulos tal vez pero es más seguir a la persona no al avance no sé si en Zoom habrá alguna pregunta o acá la pregunta tengo una pregunta bueno y muchas gracias es muy interesante y no estudio la historia la historia de Chile entonces disculpa si hay un poco de repetición aquí pero más en el tema de la historia de ciencia y la teoría actor red entonces ya mencionaste algunas personas en esta red diferentes profesores algunas fuentes pero me capturá la idea de este conocimiento sin conexiones con las empresas ya está diciendo hay menos conexiones con las empresas entonces estoy un poco un poco quiero quiero saber un poco más sobre la persona o los objetos en estas redes si no hay involucrado con las negocios entonces hay medio ambiente estas personas están viajando al norte en algún momento tienen conexiones con el medio ambiente con las minerales son en laboratorios y imagino es diferente en cada disciplina tiene diferente red quizás y quizás hay algunas conexiones entre diferentes disciplinas en la red entonces solo quiero escuchar un poco más sobre este redes bueno el gran problema creo yo con este tema es de que son redes separadas o muy con puentes muy débiles porque cada cada dueño de esa literera trae su propio químico lo especializan en Inglaterra él sabe habla su idioma trae sus propios libros entonces ¿por qué alguien querría tomar al técnico que recién viera saliendo de la universidad de Chile y que habla español? entonces me parece de que hay muy poco puente las redes que se generan son más locales en Santiago y en las mismas escuelas tal vez uno de los elementos que no mencioné es de que la escuela durante este periodo y esto es un dato que no pude corroborar del todo había muy poca información es de que la escuela compartió casa con la con la facultad de ciencia física y matemática durante este periodo en Vicuña McKenna si no me equivoco entonces por ahí podrían haber como redes nuevas entre intercambios de pasillo entre repositorios mixtos de información pero entre las mineras y el estudiantado y la universidad hay sumamente poco y muy pocos espacios de visibilización ya así que creo que eso es como mi visión de la red según lo que pude descomponer de estas memorias y de la de la investigación que hice para elaborar en marco teórico ¿Dice quiénes están trabajando en laboratorio para sus memorias como ingeniería o algo? Sí, química química ingeniería no estoy seguro habían planos pero no me no me la falta de texto realmente me entorpeció el trabajo en decir bien esto se produjo aquí esto se produjo acá lo más que pude obtener fueron las marcas de imprenta de decir esto se hizo en la calle Rosas pero más allá de eso no hay más datos y en y otro en el momento que sí hubo había de hecho este es el documento que se perdió era un conjunto de planos y texto y el texto no estaba entonces me me entorpecé como el tema de saber yo supongo de que hubo un trabajo en las facultades pero más allá de eso no no hay como mucha información yo tengo otra pregunta ¿viste ejemplo de casos de estudios metodologías como la que tú aplicaste no sé estudios México España India otros países ¿pudiste ver literatura comparada más allá de Chile? después de esta investigación sí resulta que justo en el seminario de al lado un profesor me hizo el alcance de que alguien ya había revisado tesis de derecho no recuerdo exactamente para el periodo con una metodología distinta y claro el trabajo ya estaba hecho no hay mucho que hacer pero excepto revisar ahora de nuevo pero en el momento no había más en el momento con mi revisión no no pude encontrar más si alguien del el Zoom quiere preguntar algo o decir algo ¿no? oye antes de que este bueno este trabajo de 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 cuando traicionaste nuestro seminario y su al profesor Matos nos viste una cuñalada en la espalda que siempre lo recuerdo muy bien después de eso sufrí una porque estaba primero con mi porno sufrí una modificación tu trabajo respecto del interés y estos serios del interés que que tenía que ver con con el tema de la crisis económica del 29 si digo si las tesis están un poco también leídas o interpretadas respecto de lo que ocurrió en ese momento o tú no encontraste algún indicio o algo así sí definitivamente tal vez no lo matice muy bien acá no porque el competidor claro no el tema es que yo leí todas estas memorias en clave de esto es lo que pasa en el 29 si ellos están funcionando como profetas del de la crisis del 29 o están tratando de salvatar después si se producen después de esta época lo voy a voy a voy a ponerle más atención y efectivamente voy a encontrar de que cinco años después habían personas diciendo yo se los dije yo se los dije esto lo dije en este texto estos otros profesores venían diciéndolo no nos escucharon entonces es creo que eso eso si bien no entendí la pregunta si mal no entendí la pregunta es a eso de leer las memorias en clave de la crisis sí fue siempre entender qué están tratando de hacer con la actividad están tratando de decir esto ya no tiene futuro están tratando de decir no esto aún puede salvarse o están funcionando como te lo dije sí porque es lo que tú decías porque el salir aplicado ya otro uso ya no explosivo como que lo que se pierde sino que más bien como se usa el día principalmente a temas agrícolas y el tema de la profesora acá de hecho vinculado a ese tema uno podría verlo tú viste eso de que esto es muy común que los profesores son más hombres que mujeres probablemente tienen un negocio por fuera y las tesis muchas veces y las memorias están asociadas a solucionar un problema en la industria gratis porque son personal técnico que tienen que terminar haciendo no lo grabamos esto pero en el fondo es gratis y tú viste algo así o no aparece nada de eso en las trayectorias quizás podrían cortarse busqué pensando de que ese iba a ser el caso o sea fue mi hipótesis de que todo esto es una forma de producir carga ya de que yo salgo con algo hecho cosa de que inmediatamente me reconozcan como un profesional que ya sabe esto y no encontré ninguna marca específica excepto en derecho los derechos en el único lugar donde realmente puedo decir que existe una continuidad de los estudios pero tiene que mirar otra vez que ingeniería por ejemplo el laboratorio de electrotecnia tiene una relación directa porque el profesor que lo dirige lo que lo crea es el mismo que está creando la central hidroeléctrica en el pero es bueno pero hay un vínculo porque eso soluciona problemas de su laboratorio de electrotecnia que es un modelo como funciona la ciencia para solucionar un problema que tenía que ver con las grandes centrales que se crean después hay una relación muy directa claro yo lo encontré al menos en química pensé que iba a ser el caso pero con esa desconexión que existe entre las literas y la universidad no fue el caso no había nada que indicara al menos eso bueno no sé si hay más entonces bueno nos vamos cerrando muchas gracias nuevamente por tu trabajo y esperamos ver ahora después en posgrado cómo va a ir tal vez tomando esto con mal como pasó el mato que ya nos abandonaste así que ya ya nos acordamos así que no se preocupen oye paremos la grabación bueno muchas gracias 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 gracias